Somos una organización sin fines de lucro que busca fomentar prácticas sustentables. Queremos llegar a la gente de todas las edades y demostrarles que se puede revolucionar lo que es hoy en día la reforestación. Se puede fusionar la tecnología con la ecología, los avances de la ciencia con reconstruir nuestro ecosistema. Queríamos mostrar que todo esto se puede. Con una mínima voluntad de esfuerzo se puede vivir con menos plástico. Se puede reforestar de forma remota. Se puede participar y apoyar a ser agentes de cambio con pequeñas acciones. Es por esto que queremos lanzar nuestras bombas de semillas, uniendo fuerzas con ustedes. Con el DRON podremos abarcar áreas vulnerables y de difícil acceso, y así aumentar las posibilidades de éxito en la reforestación. Buscamos manos que compartan nuestras ideas y nuestra forma de ejecución de las mismas. Queremos impulsar el proyecto, moviendo cielo y tierra para lograrlo, porque creemos que somos una organización que todo es posible.